La red de ciudades creativas de la UNESCO se fundó en 2004 para fomentar la cooperación internacional de las ciudades que consideran la creatividad como un factor estratégico de desarrollo sostenible. En la actualidad la red acompone en 246 ciudades, de las que nueve son españolas, que se distribuyen en siete ámbitos de creatividad. Uno de esos ámbitos es la música y desde el Ayuntamiento consideramos que Pamplona reúne todos los requisitos necesarios para formar parte de esta red de ciudades creativas por la alta historia y tradición musical que tenemos, los intérpretes tan notables que ha dado esta ciudad y que sigue dando, así como la calidad de las formaciones musicales que hay en la ciudad y de la programación tan extensa en festivales, en formación musical en general, que se disfruta a lo largo del año en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!